Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión les voy a enseñar un poquito de teoría con respecto a los servidores DNS. En el mundo hay mucha distribución de servidores DNS, por ejemplo los más típicos que se volvieron tendencia hace un par de años, inclusive yo los conocí a lo mejor y existían un poquito antes, pero los DNS de Google. Cada proveedor de internet maneja sus propios DNS, pero Google te permite navegar a través de sus DNS para que tenga respuestas más rápidas. Se supone que son de los más rápidos del mundo y de los más conocidos precisamente por tener muchísimos sitios alojados en su base de datos de servidores DNS para entregar una respuesta rápida. Entonces, lo que hoy les quiero mostrar es precisamente hacia dónde va encaminado todo esto. Yo hace años cuando tomé una certificación de Linux, inclusive yo no sabía esto. Yo creí que pues sí existía tu proveedor, tu proveedor de servicios de internet, tu ISP, y te entregaban DNS de ellos precisamente para que en su base de datos se registraran y te entregaran los sitios de manera rápida. O sea, qué tan veloz o qué tan lento eran, eso pues iba a depender de la conexión que tuvieras y de los servidores que las empresas tienen. Servidores públicos, pues yo ya cuando me adentré a esto, pues ya conocía a Google, que es el primero que uno conoce. Y OpenDNS, Comodo también, que es una empresa de antivirus, que de hecho tiene su Comodo Antivirus y Comodo Firewall, que de hecho no sé si existan todavía como tal, pero me parece que uno de los dos productos no. Y manejan ese tipo de servicios. Ahorita ya hay mucho más, inclusive el de Cloudflare, hay uno que se llama Quake 9 o Quake 9. Hay otro que, bueno, los de Cloudflare son este, ahorita se supone los más potentes, que te entregan un ping de respuesta de un milisegundo. Entonces, pues bueno, cada quien va a elegir su proveedor. Sin embargo, pues antes de todos esos proveedores y antes de nuestros propios proveedores o inversión de ellos, existen lo que se llama Root Servers. Estos Root Servers son los DNS que alrededor del mundo están activos precisamente para entregarnos esas solicitudes y saber hacia dónde navega nuestro nombre de dominio con la IP o el nombre de dominio de X empresa con esa dirección IP. Ya metiéndonos más técnicamente, pues son, es utilizar balanceos de cargas, entregas en países diferentes. Por ejemplo, Google está en Estados Unidos, a pesar de que tiene servidores en otros países, pues bueno, los DNS tienen que ser iguales a los de Estados Unidos, que es el lugar más grande donde se almacena toda esa información y lleva réplicas a otros lugares. La raíz de los servidores de DNS o los Root Servers, que casi sería lo mismo, la misma traducción, pues se remonta precisamente todo el origen de cómo se encuentran las direcciones de internet. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros compramos un dominio, y me ha pasado muchas veces, te tienes que esperar cierto tiempo. ¿Cierto tiempo a qué? A que se propaguen a nivel mundial. Pero si tú nada más lo quieres en tu país, ¿para qué esperas a todo el mundo? Bueno, resulta que en ocasiones cuando damos de alta un dominio, quizá no lo estás dando de alta en tu país de origen. Obviamente lo estás viendo en internet, pero en el país de origen donde está el sistema, tú no lo estás viendo. Lo puedes estar viendo, no sé, es una página de Godaddy, por ejemplo, pero su servidor está en Groenlandia. Vamos a suponer, pues el servidor se va a propagar primero allá y después a todos los demás Root Servers. Es por eso que les quiero mostrar esta página, que es de interés, precisamente para que tú veas los Root Servers. Esta página se llama root-medio-servers.org, en la cual tú puedes ver precisamente todos estos servidores de raíz. O sea, es decir, no está Cloudflare de intermedio, no están los DNS de Google de intermedio. Son los, vamos a ponerlo así, los oficiales. Ahorita vamos a comprobar también en consola cómo se muestra esto, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un mapa el cual te muestra dónde están los servidores. Aquí los Root Servers tienen un nombre muy específico, es decir, hay uno que se llama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Bueno, como ven aquí hay una L y una K de servidores, porque hay réplicas de ellos, obviamente. O sea, puede haber L en cualquier parte del mundo o en ciertas partes del mundo y en ciertas partes del mundo, etc. El chiste es causar redundancia. Si se cae un servidor DNS, lo puedes encontrar en otro país y te redirige allá, ¿no? Que eso ya es algo más avanzado como proxy reverso, desviación de direcciones IP hacia otros lugares, todo, todo, todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver en este mapa, lo voy a hacer un poquito más grande ahí. Si tú te vas acercando a cada dirección, bueno, aquí, por ejemplo, Estados Unidos es el que tiene mayor número. No es cierto. De hecho, Europa, o sea, si lo vemos así, Europa es el mayor concentrado de servidores. Pero bueno, vamos a Estados Unidos. Si nosotros nos acercamos, vamos a ver el número de servidores que hay. O sea, estos son los números de servidores totales, ¿no? Por ejemplo, aquí en total de Estados Unidos hay 262, pero no nada más es Estados Unidos. Es el concentrado aproximado de lo que hay alrededor, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy navegando más y más cerca, inclusive encontramos los root server de México o los que están en México. Entonces, si me acerco más a México, ahí ya me divide. De hecho, uno de Estados Unidos se vino para acá. Los que están en la frontera con México, pues los divide un poco más, ¿sale? Entonces, aquí en México, en teoría, hay 15 servidores, ¿sí? O sea, 7 en el norte, 8 en el centro. Que, de hecho, si yo me acerco al centro, cerca de donde yo vivo, está en la Ciudad de México, hay 5 servidores. Y aquí, como ven, está el I, E, F, D y otro E, ¿vale? Y aquí está el F, E y C, ¿sí? Les digo que vamos a encontrar réplicas de muchos servidores root. Entonces, gracias a ello, por ejemplo, si yo me voy aquí a la Ciudad de México, puedo ver, por ejemplo, el servidor I. ¿Cuál es su dirección IP actual? ¿Cuál es su dirección IP B4? ¿Cuál es su dirección IP versión 6? ¿Y quién es el operador? De hecho, aquí hay uno de la NASA. A ver, vamos a ver. Este es de la NASA, ¿no? Operador NASA AMER Research Center. O sea, un centro de investigación de la NASA. Me parece que este I también... No. Ah, no, estos son los mismos. Pero, obviamente, con diferentes direcciones IP. A ver si no me equivoco. 2.30.10. No, son las mismas direcciones IP. ¿Por qué tienen así? Me imagino que ha de haber algún otro... Otro como clúster de servidores, ¿no? Aquí también está la E, que también es de la NASA. La misma dirección IP. Pero así conviven todos ellos. Y cada uno tiene un operador diferente. Cada operador se encarga de almacenar esa base de datos. Es decir, puede ser otro ISP Config. Inversionistas donde almacenan servidores o granjas de servidores para, precisamente, virtualización. Y todo eso, ¿no? Por ejemplo, Amazon tiene también servidores y todo eso, ¿sale? Entonces, cada quien mantiene estos servidores. O están bajo de nombres de otra empresa. O sea, no siempre son los mismos. Entonces, aquí tenemos F y L. Aquí están en Monterrey, México. Vemos los operadores que hay ahí. El ICANN. Después vamos a hablar de él porque el ICANN es quien asigna las direcciones de dominio que nosotros compramos. Entonces, ese es un consorcio muy grande, ¿vale? Aquí tenemos otro de la NASA, ¿vale? Aquí tenemos otro de Internet System Consortium Inc. Y, bueno, ahí vemos sus direcciones IP. Ahora, estos root server, precisamente, como les comentaba, nos permiten ver la raíz de dónde viajan nuestros datos. O quien almacena la base de datos de los dominios con las direcciones IP y todo eso, tanto en IPv4 como en IPv6. Porque si ustedes hacen esto en la práctica. Vamos a ver aquí. De hecho, ahí lo había puesto hace rato. Voy a hacerlo más grande para que ustedes vean. Vamos a ver. Aquí tenemos un comando que se llama nslocup. Si nosotros nos metemos, nos vamos a meter a la consola de nslocup. ¿Qué es lo que hace este? Pues nos muestra qué direcciones IP y por dónde pasa nuestra consulta. Es decir, si yo le pongo aquí google.com, nos va a decir todas las direcciones IP que me puede estar entregando la página de google.com, incluyendo IPv6. Si yo le pongo yahoo.com, me va a entregar un montón. También, estas pueden cambiar. No van a ser las mismas. Si ustedes hacen la misma consulta, tanto en Genio Linux, Mac y Windows, va a ser lo mismo, pero las direcciones van a cambiar. Entonces, se está yendo a la raíz. Bueno, está investigando nuestra dirección de origen. ¿En dónde se originó esto? En mi servidor. En este caso, yo lo estoy controlando por PFSense. Ustedes pueden cambiar de servidor. Van a ver que yo lo tengo restringido. Por ejemplo, puedo consultar si en los DNS de google, yahoo.com, existe o se redirecciona. Yo lo tengo bloqueado, pero aparecerían o tratarían de aparecer las mismas direcciones IP. Entonces, yo puedo consultar diferentes servidores DNS para saber el destino y el alcance que tienen ellos. Aquí ya me rechazó la conexión, pero porque les digo que yo lo tengo bloqueado. Todos los DNS, excepto el de mi PFSense, los tengo bloqueados. Entonces, así es como va el asunto. ¿Cómo puedo ver las direcciones root que les comentaba? Bueno, pues aquí vamos a aplicar un set type, si es type igual a NS, vamos a consultarlas y al final ponemos un punto. ¿Sale? ¿Y qué nos va a entregar esto? Pues precisamente la consulta de los servidores root. Aquí parece que me equivoqué. Set type igual a NS. Ok, a ver. NS lockup. Vamos a ver set type igual a NS punto. Ahí está, ¿sale? Hice una consulta a los servidores. De hecho, están revueltos. Si ustedes ven, está C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, M, A, B. Te los puedo entregar en otro orden. Hace rato me lo entregó en otro. Pero aquí vemos todas las raíces de los servidores. Ya les comenté. Cada uno puede tener direcciones IP diferentes o pueden cambiar. En teoría han sido las mismas desde hace años a menos que le den mantenimiento. Pero es una red, si ustedes conocen el concepto de cluster, pues es un cluster donde están almacenadas todas las bases de datos para causar redundancia en los datos. Es decir, que si se cae uno, hay otros 20 servidores del EFE donde van a responder y están en diferentes países. O que, por ejemplo, lo que pasó hace mucho tiempo en Libia, me parece, cuando hubo una pequeña guerra, desactivaron los proveedores de internet y se podía rastrear a través de esto. Porque ya no había consultas a través de ese país. Entonces, pues sí, se hizo raro, se investigó y se pudo hacer eso. A lo mejor otros países dependían de sus servidores, pero encontraron servidores alternos. Entonces, así es como funciona esta parte de los DNS. Más adelante les voy a explicar cómo funciona cada registro de los DNS. Porque está el registro A, 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 el registro TXT, NS, etc. Para que los podamos probar. Espero que esta información les sirva de mucho y nos vemos en el próximo video.